Sí, y pues tampoco tengo la experiencia pues en materia de corrupción. Y para hablar de ello podríamos hablar del señor Roberto Pavares Medina. A él se le pagaron 3.395.015 pesos en tres años. Se le finificó dos veces por parte de la administración de la licenciada Lorena Martínez aquí presente. Esto, aun cuando él presentó una renuncia voluntaria que se le dio finificado. Si hablamos de corrupción, tenemos que hablar de la experiencia que se tiene para ello. Y no voy a hablar de otros temas que yo conozco de manera personal que me hicieron desistir de la idea de poder ir en alianza con el muerto PRI. Ahora ya no hay PRI en Aguascalientes, ahora es un partido lorequista. Ahora solo los que vayan con Lorena pueden estar dentro de las filas de él. Ahora ya no hay llamado el fin a los PRI. Han asegurado que es cierto. No entiendo por qué es un partido que se utiliza pues para la situación de ser reales y de ellos que están disculpen. Y al llevar de eso que sus propuestas legislativas son sobre él. ¿No te siguen? ¿No te siguen? Cualquier manifestación de apoyo, refugia, planteando alguno, en las que se les cierran a conocer a los dirigentes, queda muy claro. Evítenos la pena de pedirles que se requieren si vuelven a haber otro tipo de manifestaciones. ¿Quiénes son las personas que están por qué al frente? Si no, ¿cómo podemos hablar de corrupción? Cuando hablamos de corrupción, hablamos de las personas y las personas que se atreven a cometer actos de corrupción. Y para la corrupción, pues hay que activar esas pruebas que yo les voy a dejar a los amigos de los medios, a quien nos las quiera solicitar, de cómo gobiernos que ahora se dicen que están agregados y más, si no es una propuesta específica que nos puede compartir. Sí, tenemos propuestas específicas. La corrupción empieza siempre con la educación. Tenemos que apoyar el desarrollo de la educación en nuestro país. Esta reforma más llamada reforma educativa tiene que también trabajarse. Tenemos que hablar de ética, de valores, de principios desde la educación inicial. Tenemos que trabajar, por supuesto, en el cobase a la corrupción desde dentro de las instancias del gobierno. Tenemos que generar programas que estén vigilando a todos los funcionarios públicos. ¿No le hacemos una breve y diez segundos de repita respecto a lo que acaba de decir la candidata Salí? Pues como me lo suponía, ya sabré que Salí viene con la encomienda del Partido Acción Nacional. Lo que no se llama ese toño lo pone en boca de la señora. Pero debo recordarles una cosa, ¿sí? Yo entregué en la administración a todos los más públicos. Si alguien es el camino, debió haberlo hecho ante la contraloría y ante las autoridades competentes, porque de no hacerlo, se convierte en óptimo. Eso dice la ley. Yo esperaría que lo hubiera hecho en su juicio. Muchísimas gracias a la línea de réplica de Ciudad de Nunca Le Hago. A ver, yo no soy palero ni hijo de palero general. Ahí está mi trabajo y yo siempre veo hacia el frente. No me gusta ver hacia atrás. Y ahí cheque mi discurso en mi toma de protesta. Cheque a ver si hubo alguna declaración o alguna descalificación. Hace que en ese mes al mes se dieron. Yo tengo mi propia capacidad y por eso hoy soy el candidato al senador de Acción Nacional. Yo tengo mi propia capacidad y por eso hoy soy el candidato al senador de Acción Nacional.